¡Eres Dino Master! ¡Con nueva máscara! ¡Sí, así es! ¡Soy Dino Master! ¡Pero desapareciste al Estegosaurio! ¡Nunca me atraparás! ¡Y ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Lo veremos! ¡Estas piedras solo me están estorbando! ¡Oh! ¡Wow! De acuerdo, es momento de contar a los Zapatosaurios. Esos Rangers piensan que se han librado de mí. Se equivocan. Entraré a su parque y me llevaré a cada uno de esos dinosaurios sin dejar alguno. Luego los convertiré en personajes virtuales para mi nuevo videojuego. ¿Qué es esto? Parece que es una cercana eléctrica. Creen que con eso me van a detener. ¡Pero no! Voy a cruzar justo al lado de la cerca. ¡Eso me dolió! Se creen muy listos esos Rangers con esta cerda llena de láseres. Les mostraré quién sabe más sobre este tema. Necesito algo de polvo para poder ver los láseres. ¡Eso es! ¡Ahí están! Para desactivarlos necesitaré mi equipo Dynomaster. ¡Oh sí! ¡El desactivador láser! ¡Ah sí! ¡Desactivado! ¡Desactivado también! ¡Excelente! ¡Ahora hay que comprobar! ¡No más láseres! ¡Desactivados! ¡Excelente! ¡Es momento de ir al T-Rex Ranch y llevarme a todos sus dinosaurios! ¿Y bien? ¿Dónde están esos dinosaurios? ¡Ahí hay uno! Usemos el Dynosapper. ¡Oh sí! ¡Ven aquí pequeño! ¡Ven aquí! ¡Tengo uno! ¡Y faltan más! ¡Ajá! ¡Ahí hay otro! ¡Ven aquí Dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Hora de sacar mi pizarra! ¡También mis elegantes binoculares! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Apatosaurios! ¡Eso es! ¡De acuerdo! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está el otro! ¡Y el tercero está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Sólo hay dos! ¡Qué raro! ¡Un momento! ¿Cuánto? ¿Cuánto se supone que hay? T-Rex... Velociraptor... ¡Apatosaurios! ¿Cinco? ¡Oh oh! ¿Por qué la vieja máscara del Dynomaster estaba en el bosque? No creo que volviera, pero... Quizás... Si lo busco en Google ahora... Tal vez aparezca en las noticias recientes... Dynomaster Parece que hay un problema aquí... Le diré a Ranger Aaron... ¿Me copias, Ranger Aaron? ¡Oh! ¡Oh! Es... Ranger Elby... ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡Oh! Parece que hay un problema... Había cinco apatosaurios... Pero sólo pude encontrar... Dos... ¿Qué? ¿Y por qué no puedes encontrar a los otros? Seguro están por ahí... ¡Paddock 17! ¡La alarma está sonando en Paddock 17! ¡Rápido! ¡Tienes que ir a revisar qué está pasando porque alguien desactivó la cerca que se encuentra en esa área! ¡Oh, sí! ¡Ya voy! ¡Me voy a quitar la chaqueta porque me estorba! ¡Me pongo la mochila! ¡Es hora de ir a investigar! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dino Master es el mejor! ¡Aaah! ¡Uno más! ¡Atrápenme si pueden! ¡Soy el mejor de todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Dino Master asciende y trasciende! ¡Hay más dinosaurios por aquí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Parece que es la alarma del Paddock de los Rangers! ¡Ajá! ¡Necesito un disfraz! ¡Oh! ¡Esto me podrá servir! ¡Eso es! ¡Con este disfraz invitáis los afer! ¡Nunca sabrán eso yo con este camuflaje! ¡Ahora, a buscar más dinosaurios! ¡Wow! 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 ¿Esto qué es? Parece que es una huella. Y creo que es una huella de humano. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¿Por qué habría humanos aquí en... el Paddock? De todas formas, los dinosaurios se los comerían. Bueno... Mejor... sigo buscando. ¡Claro! ¿Otra huella? Definitivamente es una huella de algún humano. Hmm... ¿Tendrá que ver con los dinosaurios desaparecidos? ¡Sí, eso es! ¡Voy a seguir sus huellas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! Tal vez ese hombre con el poncho verde pueda ayudarme y decirme... ¿Qué es lo que está sucediendo en todo este lugar? Le preguntaré. ¡Oh! 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 Oye tú, el del poncho verde! ¡No puedes estar en este lugar! ¡Es área restringida! ¡Es solo para dinosaurios! ¡Y lo que quiero decir! ¡Hay muchos dinosaurios por aquí y tal vez uno te coma! ¿No me escuchas? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Voy a llamar a seguridad! ¿Qué? ¡Eres Dinomaster! ¡Con nueva máscara! ¡Sí! ¡Así es! ¡Soy Dinomaster! ¡Pero! ¡Desapareciste al estegosaurio! ¡Tú te llevas a los dinosaurios! ¡Sí! ¡Me llevaré a todos tus dinosaurios! ¡Y los voy a convertir en personajes virtuales para mi nuevo videojuego! ¡No lo harás! ¡Porque yo te voy a detener! ¡Atrápame si puedes! ¡Oye! ¡Espera! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Nunca me atraparás! ¡Y ya tengo a todos tus dinosaurios! ¡Las veremos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Logro escapar! ¡Tengo que volver al centro de control! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Mi gorra! ¡Y mi casco! ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡Ranger LV! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ranger LV! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Respóndeme por favor! ¡Oh sí! ¡Dinomaster! ¡Ha vuelto! ¿Cómo que volvió? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Sí! ¡Se está llevando a los dinosaurios! ¿Pero por qué se los está llevando? ¡Porque quiere convertirlos en personajes virtuales para un videojuego! ¡Nos va a dejar sin ningún dinosaurio! ¡Es terrible! ¿Qué sería de nosotros si no hubiera dinosaurios por aquí? ¡Sí! ¡No es buena idea! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Tenemos que hacer un plan para evitar que Dinomaster se lleve a nuestros dinosaurios! ¡Ok! ¿Te lastimaste? ¡Sí! ¡Me lastimé la pierna porque se llevó la cuatrimoto y quería evitar que huyera y entonces me caí! ¿Dinomaster se la llevó? ¡Sí! ¡Esto es terrible! ¿Qué vamos a...? ¡De acuerdo! ¡Tenemos que volver al centro de control! ¡Y no te preocupes! ¡Vamos a pensar en un plan! ¡Sí! ¡Andando! ¡Tiene una nueva máscara y disfraz! ¡Ah! ¿De verdad? ¡En fin! ¡Ten cuidado con esa pierna! ¡Despacio! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Nunca me atraparás! ¡Y te tengo a todos tus dinosaurios! ¡Los veremos! ¡Oh! ¡El Dinomaster ha vuelto! ¿Cómo que volvió? ¡Se está llevando a los dinosaurios! ¡Es terrible! ¡Quieres convertirlos en personajes virtuales para un videojuego! ¡Tenemos que volver al centro de control! ¡No te preocupes! ¡Tenemos que pensar en un nuevo plan! ¿De acuerdo? ¡Andando! ¡Y tiene una nueva máscara y disfraz! ¡Ya llegamos, Ranger LV! ¡El centro de control! ¡Cuidado! ¡Tu pierna! ¡Vamos a entrar y vamos a curar tu pierna inmediatamente! ¡¿De acuerdo? ¡Deprisa! ¡Hay que ir tras Dinomaster y por los dinosaurios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Entra ya! ¡Eso va! ¡Ranger LV! ¡Llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Oye! ¿Estás bien? Tranquilo. Mira, tenemos que ponerte en esa pierna una férula. ¿Una férula? Sí, una férula. Es como un palo que se adhiere a la pierna y le da más fuerza cuando está lesionada. ¡Ah, oye, oye! Usaremos este bate de béisbol, ¿de acuerdo? Será una férula un poco extraña, pero creo que va a funcionar. ¡Lo quiero! Ven, vamos para allá. ¡Voy a caminar! No, no, no. Tiene que ir en tu pierna como... ¡Oh, ya sé! Usaré esto. Siéntate en la mesa, ¿sí? ¿Estás listo? ¡Aquí voy! ¡Muy bien! ¡Va una vuelta! Y... ¡Una segunda vuelta! ¡Bien, ya quedó! ¿Ok? Ahora siéntate aquí. Sí, eso es. Ok. Ahora sube tu pierna con la férula en la mesa. Ok. Eso es. Yo me haré cargo de Dino Master, pero voy a necesitar usar el nuevo equipo de espías. ¿Entiendes? ¡Claro! Ah, está en la otra habitación. ¡Ahora vuelvo! ¡Estoy allá! ¡Mira, Ranger LV! ¡Ya estoy listo para rastrear a Dino Master! ¡Sí! ¿Y qué significa ese atuendo tan extraño? ¡Oh! ¿Este? Este es mi nuevo equipo de espionaje. ¿Qué te parece, eh? De color negro. Me voy a esconder en el bosque y Dino Master nunca se dará cuenta cuando me acerque. Oye, creo que luces como los hombres de negro. Sí, eso creo. Sí. Bueno, oye, ¿sabes qué es lo mejor de esto? ¿Qué? Que este botón de aquí activa la cámara en mis gafas y podrás monitorear todo desde aquí. ¿De acuerdo? ¡Es excelente! Ahora, tú vigilarás a Dino Master con lo que vaya grabando. Y diviértete, ¿sí? Ok. Bueno, no literal. Solo vigila y yo encontraré a Dino Master. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Hora de ver la película! ¡Hola! Con que sí, Dino Master. Sé que estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué esperas? ¡No te escondas! ¡Ven! Esto es mucho mejor que ir al cine. ¿A dónde iba a ir ahora? ¿Estás viendo, Ranger LV? Entretenido, ¿no? ¿Arriba? ¿Arriba? ¡No! ¿Dónde está Dino Master? ¡Rápido! ¿Qué esperas? ¿O eres gallina? ¡Sal ya, Dino Master! ¡Te atraparé! ¡No sé! ¡Oh, oye! Parece un montón de barro. ¡Excelente! Tengo una idea. Esto va a servir como camuflaje. ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué le está pasando? Dino Master no me reconocerá con este barro. Aquí voy. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Está muy fresco! ¡Excelente! ¿Qué? ¡Oh, no! Con eso es suficiente. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Sí, estoy listo. ¡Eso es! ¡Oh, qué bien está quedando! ¡Eso es! Bueno, creo que se confundió. Tendré que avisarle. Le voy a llamar. ¿Me copias, Ranger Aaron? ¿Ahora qué es lo que quiere Ranger Elby, eh? ¡Adelante, Ranger Elby! ¿Qué te parece lo que ves en cámara, eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues estoy usando este barro como camuflaje para que Dino Master nunca sepa que soy yo. ¡Eso no es lodo! ¿Cómo que no? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo que limpiarme ahora mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con esto! ¡No! ¡No es suficiente! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya estaba cerrada! ¡Aquí voy! ¡Oh, pero qué divertido es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok. Es hora de ir por Dino Master. ¡Qué bien! ¡Vaya! Creo que aún tengo en toda la cara. ¡Oh, no! ¡No! Dino Master está capturando más dinosaurios. ¿Por qué? ¿Me copias Ranger Aarón? Ah, es Ranger L.B. Adelante, Ranger L.B. Debes darte prisa. Dino Master ha vuelto. Está capturando a más dinosaurios. Sí, eso lo sé. Tuve un pequeño incidente y debía arreglarlo. Buscaré a Dino Master y recuperaré a nuestros dinosaurios. No dejes de monitorear desde el centro de control. Quédate ahí. Solo encuéntralo. ¡Rápido! Está lleno de... Solo hay que limpiarlo un poco. Bien, Dino Master. Ya vine hasta aquí. Y me puse esto en mi cara. Ahora voy tras de ti. Esta vez no escaparás. Si mi blaster se dañó, estarás en serios problemas. No juegues con Ranger Aarón, ¿entiendes? ¿Qué es eso? Oh, wow. Parece una bolsa de basura de color verde. Hay que ver lo que es. Un minuto. Esperen. No es una bolsa de basura. No, definitivamente no. ¡Es un poncho! Sí, es el poncho que Dino Master estaba usando. ¿Me copias, Ranger Aarón? Sí, adelante, Ranger Aarón. Oye, encontré este poncho verde aquí por alguna razón. ¿Tú sabes algo? Sí, es el poncho que usaba Dino Master cuando yo lo vi. Justo antes de que escapara. Excelente. Significa que no debe estar muy lejos. Voy a buscarlo ahora. Eso es, eso es. De acuerdo. Pongamos esto. Ok. Ahora sí, Dino Master. Llegó tu hora. Dino Master, te acabaré con mi blaster. Oigan, es una buena rima Dino Master con blaster. Muy creativo. ¿Qué fue eso? Suena como una cuatrimoto. Está por aquí. ¿Ves? ¡Por allá! Voy por ti, Dino Master. ¡Ya te tengo! ¿No hay salida? ¿Por dónde? ¡Allá! Sí, es por allá. Ya no oigo la cuatrimoto. ¿Por qué? Lo perdí. Un momento. ¿Qué es eso? Parece un maletín. ¡Es el maletín de Dino Master! ¡Aquí dice su nombre! ¡Ahí está! ¡Frente a la cerca! ¡Lo atraparé! Debo estar callado. No quiero que se dé cuenta. Pero antes hay que rescatar a los dinosaurios. Ok, ok. Quédate allá, Dino Master. Tengo tu maletín. ¡Ya te gané! ¡Eso es! ¡Es el Tino Zapper! ¡Y lo tengo en mis manos! ¡Ya te gané, Dino Master! Voy a recuperar a mis dinosaurios. Espera y verás. ¡Ya llegué! ¡Vengan conmigo, dinosaurios! ¡El Stegosaurus ha vuelto! ¡Woohoo! Funcionó. Ahora faltan los demás. Sí, claro. ¡El Apatosaurus! ¿Cuántos más habrá aquí? ¡Ah, queda uno! ¡Ah, por allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Los recuperé! ¡Uh, ju, ju! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dino Master me mira! ¡De acuerdo, Dino Master! ¡Esta vez no vas a escapar! ¡Los recuperé a todos! ¿Estás listo para esto? ¡Oh! ¡No voy a ser quien te atrape! ¡Tiene un... ¡Zapper de repuesto! ¡Volveré! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Desapareció de nuevo! ¡Uy! ¡Ese tipo siempre huye! ¡Ah! ¡Veré qué le hizo a la cerca! ¡Apagó los láseres! ¡Tal vez pueda reactivarlos! ¡Ah! ¡Los apagó! ¡Veré si puedo reactivar este! ¡Intentaré repararlo! ¡Vaya! Creo que aún hay energía. ¿Dónde está mi gorra? ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Qué bien! Le avisaré a Ranger LV lo del Dino Master. ¿Me copias, Ranger LV? ¡Adelante, Ranger Aron! Dino Master logró huir otra vez. ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Sí! Y no solo logró escapar otra vez, sino que también desactivó los láseres de la cerca, por lo que todo el sistema está inactivo y me llevará meses repararlo. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Dino Master no va a ganar. Tengo un plan. Vamos a mover a los dinosaurios muy, pero muy lejos de aquí, a otra parte, donde Dino Master no los podrá encontrar. Ahí estarán seguros. ¡Oh! ¡Es un buen plan! Pero, ¿será mejor que regreses al centro de control ahora mismo? Tenemos una situación que resolver. ¿Una situación? Sí, voy para allá. ¿Cuál será esa situación? Sí, estoy de vuelta en el centro de control. ¿Qué está pasando? ¡Hay dinosaurios por todas partes! ¡Di-Rex! ¡Oh, no! ¡Me esconderé detrás de este árbol! Si D-Rex está aquí, no podré entrar al centro de control. ¡Tengo que pensar en otra cosa! ¡Llamaré a Ranger! ¡Ranger el B, ¿me copias? Adelante, Ranger Aaron. ¡Es un caos! ¡Hay dinosaurios por todas partes! ¡Y D-Rex está en la entrada! Oh, bueno... ¡Sólo tendrás que salir corriendo! Tenía miedo de que dijeras eso. Ok, voy a correr entonces. ¡Ya voy! Bien, pero ten cuidado. Ok. Por fortuna, D-Rex va para allá. Camino lentamente. Sin hacer ruido. D-Rex, solo ignórame ahora, ¿quieres? Un minuto. ¿Y ese ruido? ¡D-Rex me bombardeó! ¡Mi gorra, mi gorra, mi gorra! ¡Aquí está! ¡Tengo que entrar! ¡Ay, qué olor! Ranger el B. Es... Es un caos allá afuera. Hay dinosaurios de cada tipo. Todos corriendo. ¿Y en dónde dejaste tu traje? No me dejas que ya te lo quitaste. Bueno, es que solo utilicé ese traje para enfrentar a Dino Master. Eso fue lo que hice. ¡Sí! Pero escapó. Y cuando Dino Master estaba allá, ¡Increíble! ¡Desactivó todos los láseres de la cerca que protege a todo el parque! Espera un minuto. ¿No te habías electrocutado? Bueno, ese fue el momento en el que metí el dedo allí y me dio una fuerte descarga, pero Dino Master recibió más daño, te lo aseguro. Bien. Ahora tenemos que formar un plan. Creo que tendremos que mover a los dinosaurios a otro lugar. ¡Una tierra nueva! ¡Es una gran idea! ¡Una tierra nueva! ¿Y dónde puede ser? Nos llevó años hallar T-Rex Ranch. ¡Oye! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tal si le pedimos a Dino Dustin que nos apoye? ¡Estupendo! Él sabe todo sobre ranchos y lugares así. ¡Gran idea! ¡Y también de dinosaurios! ¡Claro! Es un experto en dinosaurios. Lo voy a llamar. Debo salir porque la señal no llega en el centro de control. Ya vuelvo. No vayas a ningún lado. Creo que mi pierna ya está mejor. Ok. ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Eso es! ¡Perfecto! Hola, ¿qué tal, reñeraron? ¡Hola, Dino Dustin! ¡Oye, qué gusto verte de nuevo! Igualmente. ¿Cómo está todo? Hay un pequeño problema aquí en T-Rex Ranch en Texas. Dino Master llegó al lugar y desactivó todos los láseres de nuestra cerca. Intenta robarse a nuestros dinosaurios y volverlos un videojuego. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¿Cómo puedo ayudar? Necesitamos encontrar otra parte donde podamos mover a los dinosaurios lejos, muy lejos de aquí. Y Dino Master no los hallará. Y pensé que tal vez tú sabrías de algún lugar. ¡Tengo el lugar perfecto! Y está aquí. Te muestro. ¿Lo ves? ¡Oye, es excelente! ¡Es perfecto! Solía ser un parque de safari africano, por lo que es perfecto para todos los dinosaurios. Prepara el lugar, por favor. Juntaremos a todos los dinosaurios y te los enviaremos. Muy bien. Estará lo antes posible. Estupendo. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Dino Dustin tiene lugar para el parque perfecto! ¡Hola, Ranger Aaron! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Cómo? Oye, un minuto. ¿Dónde está la férula de tu pierna? ¡Ah! Mi pierna se curó, así que me la quité. ¡Ah! Fue muy rápido. ¡Qué bueno! Me alegra que tu pierna ya esté mejor. Oye, ¿qué fue lo que te dijo Dino Dustin? Fue una gran idea llamar a Dino Dustin porque encontró el terreno perfecto en California. ¡Oh, qué bueno! Y ahora, preparemos todo y enviamos los dinosaurios a ese lugar. ¡Excelente! ¿Y cómo vamos a llevar a los dinosaurios allá? ¡Oh, sí! Es una buena pregunta, sí. Tengo la manera perfecta de hacerlo. Es una pequeña sorpresa en la que he estado trabajando en el laboratorio. ¿Quieres ir a verla? ¡Sí, claro! Andando. ¡Wow! De acuerdo, Ranger Elby. Así es como vamos a llevar a los dinosaurios al nuevo parque en California. ¿Qué? ¿Con una caja de vapor? ¿Qué vas a hacer? ¿Enviarlos durante la noche? No, no, no. No es la caja en la que vamos a poner a los dinosaurios. Es lo que hay dentro de la caja. Lo que vamos a usar para transportar a los dinosaurios a California. ¿Quieres ver lo que hay dentro? Sí. Es momento de abrir la sorpresa. Muy bien. ¡Oh, no! ¡Hay mucho vapor! Sí, porque es ultra secreto y no debe ser revelado. ¿Estás listo para verlo? ¡La, la, la, la! ¡Wow! ¿Ves? Lo mantengo ultra frío para protegerlo de algo que lo dañe. Está helado. Ahora hay que sacarlo lentamente con cuidado de esta caja con vapor. ¿Cómo lo haremos? Con esto. Aquí vamos. Aquí vamos. Sacando hielo seco. Veamos qué tenemos aquí. Ok. Eso es. Está adentro. ¿Listo? Sí, eso lo mantiene fresco el tiempo necesario. Mira. Hay cacahuates blancos. Eso no importa, eso no importa. Esto es lo que importa. ¿Y es nueva? No, no es una nueva arma. Es el nuevo dispositivo de teletransportación, mejor conocido como Dino Ray. ¿De acuerdo? De acuerdo. Durante meses trabajo en esto. Con este artefacto, podremos apuntar a lo que sea y enviarlo a cualquier parte del mundo. ¿Eh? Y vamos a usar esto para transportar a los dinosaurios a California. ¡Oh, sí! Sí. Oye, ¿lo quieres probar? ¡Claro! Entonces vayamos al patio trasero y veamos si podemos transportar a California. ¡Vamos! Oye, Ranger LV, veamos si realmente funciona este teletransportador de nombre Dino Ray. ¿De acuerdo? Pero... ¿Qué te parece esa cubeta? ¡Oh, sí! Será muy conveniente probarlo teletransportándola a otro lado. ¡Sí, es perfecta! Quédate aquí conmigo. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Momento de disparar! ¡Desapareció! Sí, supongo que ahora debe estar en... ¡Claro, en California! Lo configuré para que todo sea teletransportado a California, ¿eh? Oye, espera. Me alejaré de ti. Muy bien. Cuidado a lo que teletransportas, Ranger LV. ¡No puede ser! ¿Ranger Aron? ¿Dónde estás? No está. ¡Se teletransportó entonces! ¿Ranger Aron? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¡Oh, su teléfono! ¡Oh! ¡Oye, Ranger LV! ¡Soy Ranger Aron! ¡Estoy en California! ¿Qué haces en California? ¿Qué tal, Ranger LV? ¡Dino Dustin está aquí conmigo! ¡Tú me enviaste directo al nuevo parque de dinosaurios! ¡Y sabes, es espectacular! ¡Dustin hizo un gran trabajo encontrando un parque! ¡Lo voy a revisar, ¿ok? Date prisa porque los dinosaurios están mezclados. Yo no quisiera que los carnívoros se comieran a los herbívoros. No sería muy agradable. Tranquilo, eso no va a pasar. Mejor me voy a dar prisa, ¿sí? Iré a revisarlo y yo te aviso para que teletransportes a los dinosaurios. ¡Sí, nos vemos! ¡Adiós! ¡Mírate! Vayamos a echar un vistazo por allá. ¿Qué te pasa ese Ranger Aron? ¿Dónde empezamos? Por allá, acompáñame. No puedo esperar para ver el parque. De acuerdo, T-Rex. ¿Estás listo para esto? Yo espero que sí, porque aquí voy. Sí, ¿te gustó eso, T-Rex? Veamos si ya no está. ¡Wow, Dino Dustin! ¡Este lugar es increíble! Me leíste la mente. ¡Es el lugar perfecto! ¡Qué bueno que te guste! Sí, sí lo es, ¿verdad? Es increíble. Sí, lo mejor para nuestros dinosaurios. Ahora se requiere a los mejores Dino Rangers. No te preocupes, lo tengo arreglado. Ya tenemos tres Rangers libres del Parque Safari. Creo que serán muy buenos Rangers. Sí, pero tal vez requieran entrenamiento de dinosaurios. Ah, claro, podemos entrenarlos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso? Oh, eso. No te preocupes. Es solo que Ranger L.B. está probando el Dino Ray con algunos de sus juguetes. No pasa nada, tranquilo. Bueno, espero que no envíe dinosaurios reales. Todavía no instalamos las cercas, Ranger Aron. Sí, ese sería un problema. Yo creo que mejor hay que colocar primero las cercas antes que todo. ¡Rápido! Vaya, este Dino Ray es increíble. Necesito algo más grande para teletransportar, excepto ese pequeño T-Rex de juguete. ¡T-Rex! Voy a usar mi arma, el Dino Ray. ¡Oh! ¡Oh, no! Este Dino Ray es increíble. Necesito algo más grande para teletransportar, excepto ese pequeño T-Rex de juguete. ¡T-Rex! ¡Voy a usar mi arma, el Dino Ray! ¡No! ¡Ve a California! ¡Oh, lo olvidé! ¡Oh, por qué! ¡No es un arma de T-Rex, es para teletransportar! Quedará muy bien como un parque de dinosaurios. Será el parque perfecto en cuanto traiga a los dinosaurios. ¡T-Rex Ranch! ¡No puedo esperar! ¡Sé que estoy cansado! ¡Un minuto! ¡Ya es tarde! ¡Dino Dustin tendría que estar aquí con los nuevos Rangers! ¡Hey, Dino Dustin! ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás, Dino Dustin? ¡Tengo que conocer a los nuevos Rangers! ¡Deprisa! ¿Dónde estás? ¡Sal, Dino! ¿Qué fue eso? Lo siento, lo golpeé con mi balón. ¡Oh, wow! Claro, y sí que fue un golpe duro, ¿eh? Estoy bien, solo fue un balonazo. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Asher, señor. El nuevo Ranger. ¿Ranger Asher? No me avisaron que los Rangers estaban por aquí. Oye, ¿de verdad eres un Ranger? Sí. ¿En serio? Pues, no lo sé. Luces algo pequeño para ser un Ranger. Yo ya soy todo un experto. ¿Ah, de verdad? Y también soy bueno en fútbol. ¡Ah, excelente! Me parece perfecto. Mucho gusto, Ranger Asher. Soy Ranger Aaron y soy el jefe de esta zona. Y me agrada que ya seas un Ranger, pero no basta solo con dispararle a dinosaurios. Debes estar atento por si aparece Dino Master. Él es el malo de aquí. Se está robando nuestros dinosaurios y quiere hacerlos parte de un nuevo videojuego. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Escuchaste eso? Sí. No creo que sea algo en especial. Quizás un tren o algo parecido. Creo que fue un T-Rex. Podría estar de acuerdo contigo, pero todavía no envían los dinosaurios a este lugar. Bueno, ¿sabes qué? Ya que eres el nuevo Ranger, iré a revisar qué ocurre. ¿Por qué mejor no continúas jugando con tu balón mientras yo me encargo, sí? Voy a encontrar ese T-Rex si es que está por aquí. Tú no te preocupes. Encontraré a ese dinosaurio. Mira y aprende, Ranger. Así es como se hace. De acuerdo. A ver si encuentro tu dinosaurio, Asher. Oh, ¿y esto qué es? Apuesto que aquí ataban a los caballos cuando era parque de animales. Me agrada. ¿Ok? Voy por ese dinosaurio. ¡Oh, vaya! Creo que es un T-Rex. No puedo esperar a verlo. ¡Qué emocionante! Ok. Encontremos al dinosaurio de Ranger Asher, ¿eh? ¡Dinosaurios! Eso piensan los Rangers jóvenes. Escuchan un rugido y dicen, ¡Oh, es un dinosaurio! No siempre es así, Ranger Asher. Incluso algo que parezca un rugido no siempre lo es. ¿Ok? Espero poder encontrar el dinosaurio de Ranger Asher. En fin. Todo parece despejado aquí. No creo que aparezca algún dinosaurio. ¡Qué mal! Tendré que informar lo ocurrido. Un momento. ¿Qué es ese ruido? Al parecer viene de... ¡Oh, el T-Rex! ¡Debo salir de aquí! ¡Ay, que me alcanza! ¡Oh, esa roca! ¡El T-Rex sigue ahí! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, qué bien! ¡Se distrajo con algo! Creo que Ranger Aron realmente disfrutará este parque de dinosaurios. ¡Le va a encantar! Hablando de Ranger Aron, debería estar por aquí. Son las huellas de Ranger Aron sin duda. El campamento base. Iré a revisar. ¡Oh, no! Mejor llamo a Dustin. Ok. El Ranger Elby. ¿Cómo te va, Elby? Hola, Dino Dustin. Accidentalmente envía un... T-Rex al parque B. ¿Un qué? ¿Un T-Rex? Sí, un T-Rex. Yo... Sí, de acuerdo. Yo me encargo de ello. Gracias. Te veo luego. Muy bien. Todo se arregló. Qué bueno. Lo mejor es irme de aquí. Responde, Ranger Aron. Oh, es Ranger. Dino Dustin. Adelante, Dino Dustin. ¿Qué está pasando? Hay un T-Rex suelto en el parque. Sí, lo sé. Lo estoy viendo. Debo revisar las cercas en este momento. Entiendo. Pensaré en un plan y saldré de aquí. Tú enciende las cercas. No te preocupes por mí. Yo evadiré al T-Rex, ¿sí? Ok, cambio y fuera. Bien. Creo que con esa comida ya tuvo suficiente. Tengo que pensar en un plan. Ah, ya sé. Hola, Ranger Asher. ¿Me copias? Hola. Habla Ranger Asher. Escucha, Ranger Asher. Estoy atrapado tras una roca enorme. Y el T-Rex está aquí, pero no puedo salir. Y van a encender las cercas en... ¡Dos minutos! ¡Ayúdame! Oh, sí, voy para allá. Ok, no me voy a mover de aquí. ¡Sí! ¡Es increíble! Mejor me escondo bien. Así no me verá. ¡Uy! ¡Dos minutos! ¡Deprisa! ¡Ey! ¡Es Ranger Asher! ¡Es un T-Rex verdadero! ¡Ese es un dinosaurio asombroso! ¡Vaya! ¿Qué puedo hacer? Para salvar a Ranger Aaron. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un trozo de carne! ¡El T-Rex ama la carne! Creo que eso es carne. Se ve muy sabrosa, por cierto. ¡Ah! ¡Lo quiere alejar! ¡Está funcionando! ¡El T-Rex sigue los filetes! ¡Toma eso, T-Rex! ¡Eh! ¡Sigue así! ¡Funciona! ¡Se está yendo! ¡Increíble! ¡Adiós, T-Rex! ¡Adiós, tonto! ¡Es hora de irme! ¡Se acaba el tiempo! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Ranger Asher funcionó! ¡El T-Rex se fue! ¡Espectacular! ¡Dame esos cinco, Ranger Asher! ¡Qué bien! ¡Te felicito! ¡No puedo creer que pusieras trozos de carne en el suelo para que luego el T-Rex los... ¡Oh, oh! ¿Escuchas ese sonido de alarma? ¡Significa que las cercas se activarán en... ¡60 segundos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Hay que llegar a la cerca! ¡Muévete! No les queda un minuto. ¿Qué esperan? ¡Más rápido! ¡Eso hago! ¡Mira! ¡La cerca está por allá! ¡Ya estamos cerca! ¡Sí! ¡Casi llegamos! ¡Muy bien! ¡Sólo tienen 10 segundos para poder salir de ahí! ¡Sólo 10 segundos! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que correr! ¡Corre! ¡Mira! ¡Es el T-Rex! ¡Nos va a alcanzar! ¡Corre! ¡Tenemos que llegar a la cerca! ¡Ahí está! ¡Casi lo logramos! ¡Cruza la cerca antes de que los láseres se activen! ¡Hola, Rangers! ¡Las cercas están encendidas! ¡Espero que lo hayan logrado! ¡Mira! ¡Al parecer logramos cruzar la cerca! ¡Los láseres se encendieron! Oye, yo no veo nada Es que son invisibles Pero si el T-Rex se acerca, recibirá una descarga ¡Mira! ¡Ahí viene el T-Rex! ¡Cuidado! ¡Funciona! ¡No se acercará más! ¿Lo ves? ¡Se está yendo! ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Qué buen trabajo! ¡Suscríbete al canal!